¡Norma! Hemos empezado, Norma. Me contaron un chiste que todavía me estoy riendo, pero no lo puedo repetir, porque es irrepetible. Bueno, pero me pusieron muy alegre esos chistes. Bueno, otra vez estamos acá con... Otra vez. No hay manera, no podemos interrumpir esto, hay que seguir. Bueno, ponete seria que te voy a leer un cuento. De acuerdo. El cuento de hoy se llama El encuentro con mi otra. Sí. No, no tiene humor. Es serio. Es serio. Viste que cuando escribes es serio. Es serio. Empiezo. Avanzaba lentamente hacia mí en sentido contrario. Estábamos caminando por un paseo del parque en un agradable atardecer. La miré sorprendida porque casualmente estábamos vestidas con los mismos colores. La falda beige, una camiseta negra de mangas cortas y colgando del hombro una bolsa tejida en colores verdes y rojos. Nuestras miradas se encontraron. Ella era una actriz que movía su pequeño cuerpo con gracia, muy delgada, no muy alta, con la piel dorada levemente por el sol de una finura extraordinaria, ojos castaños que se sumaban a esa tenue paleta de colores, labios que parecían pétalos recién arrancados, húmedos. Conocía su historia, que no deja de ser una historia como tantas. Había nacido en un barrio obrero donde se coordinaban las casas conocidas con esa generosidad de vecinos que ven crecer y alejarse a sus hijos. Ella era querida y también los amaba. Se había ido a vivir a otros lugares, pero volvía de vez en cuando porque allí habían quedado sus amores. Tenía otros dos hermanos que también se sintieron atraídos por el teatro y eran en la actualidad buenos actores. Su padre trabajaba en la panadería del barrio amasando y horneando desde muy temprano para que sus bollos estuviesen crujientes para el desayuno y el pan recién horneado para el mediodía. Cumplir con eso era toda su fortuna y su alegría. Tuvo una infancia vivida entre otros niños. Era alegre y soñadora. El vecindario se le había metido adentro y de él recordaba las historias felices que hicieron su vida. Había cerca una escuela a la que concubrió que incluía en su enseñanza las bellas artes, dibujo, pintura, baile y también teatro, donde ella comenzó a reconocerse desde muy pequeña. Ahora era una mujer fuerte y bella, envuelta en una dulzura infinita. Después del teatro vino la filmación de una película y luego otra. Ella sentía que no podía elegir. Había resistido al exhibicionismo inicial y se había transformado en una verdadera actriz que ni siquiera elegía sus papeles, sino que le interesaba interpretar otras vidas, aunque el éxito corriese el riesgo de resolverse en un fracaso o en un personaje odiado. Sus películas la desgarraban. Son quizá la causa de esta soledad de ahora, aunque en realidad nunca estuvo sola. Más bien, siempre se trató de una soledad de a dos, de la soledad de la pareja. Se había enamorado a los 20 años, a la edad en que se enamoran los jóvenes, y se casó con ese primer amor y estuvieron mucho tiempo viviendo juntos. Sintió siempre la necesidad de sentir un mundo alrededor de ella. Ese mundo tenía que existir estando cerca o lejos, y era también muy sólido y fuerte. A veces pasaban semanas o meses sin verse, como ocurría en los momentos de rodajes, y todos sabían que esa era para ella una verdadera prueba de nervios, muy dura, y esperaban ansiosos su regreso, pero existía la seguridad de que siempre estarían cuando ella los necesitara, y ella estaría cuando ellos la necesitarían. También le pasaba que a veces tenía ganas de abandonarlo todo, de no hacer nada más, y esto ocurría cada vez que terminaba de actuar en una obra de teatro o en una película, porque le pasaba que ella estaba tan metida en el personaje que cuando salía, no sabía bien dónde estaba parada, salía sin saber dónde estaba. Luego todo volvía a empezar, renacían las ganas de volver a actuar, pero tenía que soportar esos momentos donde se sentía como si fuese como un árbol seco, como muerto, pero no lo estaba. Las yemas crecían sobre su cuerpo, en su cabeza, y es así que otra actuación volvía a ella, soportando el temblor y pensando que siempre, esta vez, sería más difícil que la anterior. Buscaba a veces un lugar donde la tranquilidad le permitiera descansar y volvía al barrio donde su cara era la de siempre y no se sentía demasiado expuesta a todas las emboscadas que los escenarios le propiciaban, donde el esplendor y el sufrimiento se deslizaban fuera de ella y eran solo su sombra. No era para arrojar por el suelo su existencia hecha de historias acumuladas y todavía todo lo que le quedaba por vivir. Esa vida hecha de sorpresivos actos y oportunidades la sobresaltaba en un temblor que la sacudía y le hacía mover los hombros para despejarse de algunas pesadas premoniciones quedando en ella la alegría incorporada a su manera de caminar, al movimiento de su cuerpo, un ritmo que solo le permitía desplegar lo fundamental que era para ella, la actuación, esa famélica herramienta construida de manera afiebrada, tan lejos de cualquier voluntad, creciendo solo en acto. Hay una tendencia a la pobreza que se desbarata a veces y otras veces inclinan la balanza hacia la izquierda, lugar del corazón apremiado que se desliza entre los dos extremos y que la lleva a pensar que siempre lo que muestra o lo que da es mucho menos que lo que esconde. Una avaricia que tendría que ver con una especie de comercio que anuncia el porvenir, donde le espera algún difícil recodo que tendrá que atravesar, alguna posible explosión que tendrá lugar solamente en su interior, que se le escapará de las manos como una locura o una sordera, una sordera que la aislará del mundo de lo posible. Una puerta última que atravesará con sigilo y la respiración entrecortada sin saber quién detrás de ella la cerrará, posiblemente aquel que su destino era mirarla caminar como a un objeto amado, sin saber quién soportará con ella el último abrazo malogrado. Pero las palabras dichas en soledad siempre despiertan alguna ramita verde que renace en un brote tierno dispuesto a la vida y capturará su mirada que la seguirá dejando atrás las pesadillas y el insomnio y así se alejará del extravío de todos los caminos que no recorrerá jamás. Todo esto pasó mientras nuestras miradas se encontraron en ese sendero del paseo y estábamos las dos vestidas con los mismos colores en una sorpresiva coincidencia que no nos detuvo el pensamiento y seguimos, cada cual andando en su camino. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ese fue el cuento de hoy. Muy bien, la presentación de tu otra. De mi otra, sí, en ese choque de imaginario, ¿no? Porque dos mujeres de la misma talla vestidas de igual manera, ¿no? Era mi otra, bueno, lo tuve que desplegar. ¿No? La tuve que hacer vivir. Muy bien, Ana. Bueno. Creo porque tus personajes no suelen tener nombres. Rara vez pones nombres a tus personajes, ¿no? Sí, casi nunca, sí. Sí, de vez en cuando, sí, pero que no es habitual. ¿Por qué eso del nombre? No sé, porque una vez que pones un nombre, me parece que le das más vida. Ah, sí. ¿No? Dices que acabas de inventar una vida. Pero, claro, le falta un nombre para que sea una persona que... Ah, un personaje. Un personaje, sí, pero bueno, es un cuento. Es un cuento, bueno. Es un cuento. Se tiene que resolver rápidamente todo, es más rápido el cuento, ¿no? Sí. O sea, un personaje, ¿no? Describir un personaje ya te mete en otra extensión, ¿no? Ya después tenés que seguir con ese personaje. Hacerle, hacer cosas, que pasen cosas con el personaje. Pero, bueno, no sé, algún día podré también, ¿no? Bueno, pero lo has hecho, ¿no? En tu libro anterior, no el último, pero, ¿no? Esa novela que había cuatro personajes y que cada uno tenía su nombre. Ah, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, sí. Sí, lo he hecho. Después estaban también en los cuentos anteriores y la encuentro con esa niña que era sabia, que también tenía, ¿no? Que aparecía de tanto en tanto entre un cuento y otro, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Luz divina o algo así. Ah, divina luz. Divina luz. Divina luz, sí. Que solía aparecer de vez en cuando en algún cuento, ¿no? Y era divina luz, era, ¿no? Y después había, porque con ese título me hiciste recordar a ese cuento de Norma que se llama, ¿cómo se llama? Que está buenísimo. Mi mujer, tu mujer. Este también está ahí. Bueno, no es lo mismo, pero sí, que me hizo recordar ese cuento. Sí. Por el título, porque no tiene nada que ver. Claro. Pero está muy lindo ese poema. Y también un poema que se llama Mi mujer. Mi mujer, sí. ¿No? Sí. Será que en ese juego, ¿no? De varias facetas que tiene una mujer. Ese despliegue ahí, ¿no? Muy bien, sí. Yo tengo una historieta que se llama Ya pasó. Ya pasó. Buscaba ponerse al final, o en el final, como si de una unión invisible se tratase. La frase del desenlace. El inicio fue verosímil, demasiado para el gusto de aquellos que envolvían la dependencia con apuro y la mandaban a la luna. Ahora que se había descubierto que ese astro de la noche tan idílico llevaba vida microscópica, se ambicionaba llenarse de asombro, de libertad histórica. Yo quería correr más allá de aquel irrelevante embustero. Yo también crecía con la ambición de pesar justo lo suficiente para elevarme y así flotar donde las palabras me rozarían, las abrazaría en un encuentro perceptible aquí, aquí mismo donde veo pasear tus ojos, tu oído ciego, donde se camufla la noche para que yo alce la cabeza como ese humanoide que atrapa nuestros sueños. Imagina el ulular de victoria del hombre frente a su humanoide. Él llegó a la luna. Él bebió del agua lunar todos sus misterios. Ese primer paso decisivo para el resto de la historia. Esa huella, la primera basura colocada ahí en la arrogancia esparcida, llegaría con efecto de boomerang. Cuando el humanoide se dio cuenta de que aquel animal que reflejaba con orgullo su imagen, abusaba con una crueldad en cautiverio de sus hermanos, de sus padres, de los padres de la civilización, que la conveniencia había girado su arco reflejo hacia el sentir ardiente, vivaz de una piel sin voluntad, con dientes encarnizados en una voluptuosidad densa, quedando fuera de la atmósfera. Pero, ¿de qué atmósfera? La vengancia hacia sí mismo. ¿Cómo se llama? Ya pasó. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, me gustó, ¿eh? Me gustó. Es como un planteo sobre una ética también, ¿no? Ajá. Hay una moral ahí en juego, ¿no? Porque le va a volver como boomerang. Y después esa cuestión de instalar la primera basura en la luna, ¿no? También. Y el doblaje ese entre el humanoide y el que relata, el humano, ¿no? Interesante. Claro, pero ¿cómo esa idea también de que el humanoide se le va a dar tanto poder al humanoide? ¿Se le va a inyectar tanta información que va a tener poder sobre el humano? No, porque... ¿Tú crees que no? No, no, porque no sé... No, sobre todo, pero... No, nada más. La información que va a tener el humanoide es una combinatoria. Como la inteligencia artificial combina. Combina palabras. Hay una cosa combinatoria, como en un juego cualquiera de ajedrez o no. Es una combinatoria. Pero el hombre no es combinatoria. Bueno, pero dicen que le van a enseñar a mentir. Que va a poder mentir. No lo sé. No, no puede. Me parece que no van a poder hacer tanto. Tiene que haber un hombrecito pequeño ahí, entonces. Un hombre pequeñito en la letra A. Apresando el botón A. Sí, sí, sí. No sé, vamos a ver, vamos a ver, pero... Bueno. No, le falta el símbolo, ¿no? Le falta la metáfora y la metanímia. Combina nada más. Es un arte combinatorio, pero... La inteligencia artificial. Pero no puede... Me parece que no puede engañar tampoco, ¿no? Bueno, como va súper rápido, yo creo que en breve lo vamos a ir viendo. Porque está yendo muy, muy rápido. Ya en mi Skype, no sé si te ha pasado en mi Skype, ya me he llegado un mensaje. Que me dice que ya está el chat de la inteligencia artificial instalado en el Skype y que yo puedo hacer todas las preguntas que yo quiero que él, dentro de la medida de sus posibilidades, contestará. Digo que ya está instalado, ya está ahí viniendo para si quiero... Bueno, vamos a un poema. Sí. Para enseñarle. Pero dice que ahora también... Hace poemas, ¿no? Claro, hace poemas, sí, sí, hace poemas. Son bastante pobres, pero hace poemas. Son muy pobres. Le dices, hazme un poema al estilo de Octavio Paz. Y te lo hace. Y después le dices, otro al estilo de Miguel Hernández. Y te lo hace. Rescata una fórmula del poeta. ¿Sabes? Y que después la va... La próxima vez le voy a preguntar como Lorca a ver lo que hace. Bueno. Huir es imposible. Hay un viento cargado de arena que ruge desde el principio de los tiempos. Una música antigua que gotea como lluvia, agitando el barro. Y suena como el único ruido dejado en este mundo. Para ciertos asuntos no hay sosiego. Un discurrir informe no convence a la velocidad de la pendiente que se transforme en una marcha de tortuga. En la reiteración que me persigue como sombra no pude endurecerme. Y siempre vi los reinos abatidos por un amante extranjero moviendo las piezas de ajedrez en el tabrero. Que muestra a una reina custodiada por los saltos del caballo y a un rey caído en medio del fragor, soportando un jaque mate que propicia la huida. Una huida vacía de poder que sólo va a indicar la renovación de una contienda que no cesa. Yo he capeado el temporal y no me he librado del exilio. Pero no hace falta consultar al adivino, ni que la corte me examine porque todo tiene un fin y hay cosas que no volveremos a encontrarlas. Viene la noche y pájaros nocturnos se unen a mujeres nocturnas, mezclando sonidos que se expanden en los jardines dormidos del invierno. Y aunque el sauce se doble en primavera y allá lejos se abran flores jamás imaginadas, no se puede evitar el impulso de querer abrazarse a las estrellas, ni que el ausente piense en el regreso, ni que cuando se hable de partir el otro se entristezca. Pero no hay manera de escapar, no hay ninguna idiota escapatoria para el amor que empuja a los amantes porque el deseo los seguirá hasta ahí, montado en un color intenso. Un resplandor de cabalgaduras galopando por esos senderos que salen precipitadamente de la luz del sol, vistiendo un horizonte para mí desconocido, donde nos piensa vivos y espera el jeroglífico. Interesante, ¿eh? Es lo humano, ¿no? Toda la humanidad parece que está ahí. Una caída más Una caída Una caída más ¿Dónde están los espejos aquellos? ¿Dónde se filtraba la luz que agitaba las sombras? ¿Bailaban en torno de mí aquella danza amarga donde ardían mis piernas y se quemaban mis ojos afiebrados mientras un agua cristalina cayendo del cielo nublaba las imágenes y mis brazos desnudos amparaban aquel temblor de miedos y sus obras? ¡Qué postración aquella de los años pasando, corrompiendo mis huesos de corteza arrugada y cales que se devolvían en una superficie de burbujas explotando de segundo en segundo para caer entre sombras entrecortadas de agonías En esa soledad de infortunados duelos Llorando a los amigos Más música, más música Que se despierte lo que se mueve poco y que parece muerto Y que broten del cuerpo hojas y alas para volver a ser Esa mente desierta de vanos pensamientos Como en el tiempo aquel en que bajábamos la pendiente Casi sin un respiro Y los pies pisaban esa tierra de todos Caminos y caminos Andados entre el calor y el polvo Donde sólo importaba Seguir vivos Piedra libre Y el aire se libera Y la tierra aguarda del mañana una órbita nueva Donde quede expulsado este presente Y un canto futuro recupere el predominio de la fuerza Sin rastros de cadenas Sólo giros y giros Violentando cerraduras y tabiques En un bosque donde la edad se tiende al sol Como un lagarto A veces Sólo cuando el otoño llega Presagiando las nieves Me refugio en una catedral de tiempos Donde se enfrían sueños Y las horas se hacen piedra Canto rodado con el que tropiezo En el trastabillego Asoma sin pudor El rostro de la muerte Dejando una hoja de álamo disecada En el libro que estaba leyendo Para marcar justo la página En que sufrieron Un trastorno las palabras Y lejos, más que lejos El mal sueño Agonizando en el olvido Deja pasar al ángel de la guarda Que me vuelve a levantar Después de la caída Muy bien, muy lindo Muy bien, muy bien resuelto Lo de la caída más Muy bien, bueno Estamos terminando el libro Norma Por suerte que tienes otros Bueno Bueno, seguimos el martes que viene Genial Muy bien Gracias a ti Norma Y seguimos Un abrazo a todos Adiós, adiós Chao, chao Un abrazo a todos Quares a todos